Dios mío, el sueño mío es tener una colección de tenis y mira lo que usted me ha dado. Yo sé que hay mucha gente que nace en control, pero mira en cambio yo, yo no tengo nada, no tengo familia, ni nadie que me ayude. Yo lo siento mucho, señor, pero yo necesito uno tenis. Yo sé que el vecino se pone a lavar los tenis y los deja ahí afuera. Yo lo siento mucho, pero la necesidad me obliga a hacer. Esto es solo el tenis de mis sueños, yo sé que estoy haciendo los malhechos, pero dime tú, el vecino no va a saber nada. Sí, entonces yo te digo, güey, 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 güey. ¡Güey, muchacho! Se me llevó los tenis, el desgraciado. Todos ladrones del diablo. Esto es lo que estábamos de rodar. No creo que yo quiero estar haciendo lo malo. Uno no tiene a nadie que venga y le ayude a uno por lo menos a trabajar, a hacer algo. Este es la vida del pobre Dios. Dame una señal o algo, yo quiero hacer alguien en la vida. robando, haciendo lo malo de momento me van a matar o a caer preso yo no quiero hacer lo mal hecho Dios mío, va tantas tentaciones yo lo siento pero voy a tener que hacerlo vamos no te puedo asustar, ya lo tuyo no es roba tenis ya lo tuyo es jugar pelota para firmar ¿tú crees que me acepte? claro, tiene que aceptar si nunca hubiera venido ¿pero qué es Petro? mira, te traje a ese amigo mío que quiere jugar pelota ¿tú lo acertes aquí? claro, hay que chequearlo, hay que mirarlo vamos a meter mano, ¿qué te va a meter mano? vamos arriba ¿Puedo hacer eso ahí? oh, gracias ¿te va a jugar pelota? no, yo nunca, a jugar pelota vale ¿cuántos años te tienes? 16 ah, pues yo tengo una oportunidad ¿tengo una oportunidad? claro, vamos arriba altos 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 amarellados el patrón tiene que hacer loco, espera me tienes que ayudarme porque yo nunca he tirado una bola no me alegro de todo un soñado ¿qué es lo que es Petro? ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? mi niño caliente ahí con él abogado de ese muchacho que estamos hablando hay que dar la oportunidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver si bro te voy a mostrar el asustamiento bro, ¿qué pasa? esto me asustaba yo nunca he jugado pelota entiendeme yo te voy a enseñar tranquilo vamos allá entonces vamos en medio altos vamos a ver 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 no, no, no confía en mí dame dos semanas para que tú veas vamos a ver vamos a ver vamos a ver llega aquí llega aquí está mirando vamos a ver No, 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 no tire la toalla, no tire la toalla Vamos a trabajar, vamos a trabajar con eso, vamos allá Confío en ti, no me decisiones A bien, vamos, aunque tú digas Vamos allá Gracias Gracias Ese puede ser tu amigo Sí, sí, amigo Ese seguro se va a firmar, ponida adelante Agradezco a Pilo, ¿vale? Esa vestimenta te queda bonita la otra semana ¿Verdad? Gracias, gracias, jefe Buen trabajo Está bien, gracias Vamos a meter mano Ya, bro Ya, y una vez ¿Qué es lo que? Vamos a meter mano, vamos, vamos Llegó el día, estamos en este chifo ahora, si no es hoy, no es nunca Exactamente, no, estamos ready Pero ahí viene el cabello Dígalo, ¿qué pasa? Buenas tardes Buenas tardes, bien más, hermano ¿Y entonces? ¿Qué se ha tratado? Estamos bien, viene el perpetu ahí ¿Es el perpetu? Sí Espero que tú hayas venido ready, ¿qué pasa que te juegue? Sí, sobre todo Bueno, me han hablado bien de ti Vamos a ver, vamos a ver si es verdad que tú estás ready Por los ready, vamos a esto Hoy el día tuyo, usted me tomó la mano, romper Vamos, vamos, vamos Dios mío, me ayude, me dio Llegó el día que yo estaba esperando Usted me dé la oportunidad de yo salir adelante Usted sabe que yo en medio de la calle Que está haciendo lo mal hecho Pero yo creo que usted me perdone y me ayude Hoy el día mío de yo tirar para adelante y ser alguien en la vida Perdóneme por todo eso malo que he hecho Como llevarme los tenis de la casa ajena Vamos, aquí contigo Como ya está diciendo la calle En la noche El día de hoy El día de hoy De la noche El día de hoy Y el día de hoy El día de hoy La noche El día de hoy El día de hoy Claro, ¿cuánto tú andas buscando con él? 1.5 1.5? Claro, es un muchacho de 16 años, es un muchacho viejo Ese carajito era delincuente y yo no Me lo trajeron No es que no importe el pasado, sino lo que se ve Y no te voy a decir que no tiene talento, pero Le podemos dar 600 Vamos a darle, vamos a darle Si ya tú sabes Repete, ven acá Tranquilo Oiga, me han dicho que usted como que Era medio calentado cuando joven Sí, vale, pero eso fue el pasado Ya, y aquí la pelota No, yo espero que cambie Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad Yo espero no equivocarme con usted No, no, te lo prometo que no Busque de Dios y vamos a meter mano El futuro es brillante, no te sabe Felicidades mi niño Gracias, gracias Gracias, gracias, es lo mío Gracias, la verdad Bendición Gracias, hermano Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Les dijeros Gracias Gracias, un saludo Gracias, un saludo Gracias Gracias por ver el video.